Y bien, amigos y amigas, es momento de entrar con la primera entrevista de la mañana. Estamos en contacto vía Zoom con el viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachaya, para hablar de un tema muy importante de economía, del crecimiento del Producto Interno Bruto, pues ayer el ministro de Planificación, Sergio Cusicán, que informaba al país que durante el primer trimestre de este año el Producto Interno Bruto del país creció en un 2.3%. Para desmenuzar aún más este dato importante, ya le damos la más cordial bienvenida al viceministro. ¿Cómo está, viceministro? Qué gusto tenerlo en Con Aire Fresco Contacto Nacional. Fernando Luján tiene el gusto de saludarlo desde Cochabamba. Muy buenos días a usted y un saludo a toda la audiencia de su programa. Bien, viceministro. A ver, explíquenos, desmenúcenos un poquito más este 2.3% de crecimiento del PIB en el primer trimestre de este 2023. ¿Qué quiere decir aquello, este dato, esta cifra, para que la gente entienda cómo se encuentra nuestra economía? Bueno, como bien usted lo ha manifestado el día de ayer, el ministro de Planificación, Sergio Cusicán, que comunicó que la tasa de crecimiento del PIB se registró en 2.3%. Es decir, la producción de bienes y servicios en todo el país ha tenido un crecimiento en el primer trimestre de 2.3% respecto al registro de la gestión pasada. Por lo tanto, es un indicador muy importante, bastante difundido para hacer comparaciones económicas entre países. Cuando desglosamos este indicador por los componentes de demanda, es decir, demanda interna y demanda externa, se observa de que la demanda interna crece a 10,1%. Sin embargo, el desempeño de la demanda externa debido a esta coyuntura de crisis internacional derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado no solamente a los países de Europa y otros países de la región, por lo tanto, eso ha tenido incidencia en el comercio internacional y justamente en ese componente de demanda externa es que existe un menos 7,8% de crecimiento, lo que ese 10,1 menos 7,8 nos deja un crecimiento del 2,3%. Sin embargo, a pesar de esta situación y este contexto internacional adverso, es importante analizar cuál es el posicionamiento del país en la región. La crisis internacional no solamente ha afectado a los países de Europa, sino a los de la región, por lo tanto, si observamos en qué posición nos encontramos respecto a los países vecinos, tenemos que Bolivia es la tercera economía que más ha crecido en la región, por detrás de Paraguay y Ecuador. Y Bolivia, obviamente, tiene también otros indicadores de solvencia respecto a la situación económica del país. Un aspecto muy importante también es que la economía latinoamericana ha crecido en 1,6% y este 2,3% que ha comunicado el señor ministro está por encima de ese promedio latinoamericano, lo que nos permite afirmar de que una vez más el modelo económico, social, comunitario y productivo está demostrando su solidez de acuerdo al desempeño de estos indicadores económicos. Este modelo, la población recordará que ha sido puesto a prueba tanto en la crisis financiera del 2008, en la crisis del 2014 y en esta crisis también está poniéndose a prueba y está demostrando su solvencia en estos indicadores económicos y uno de ellos es la medición del Producto Interno Bruto de nuestro país. Viceministro, este dato nos debe ayudar a entender a los bolivianos la importancia de la demanda interna, ¿verdad? El presidente Luis Arce, el ministro, los ministros del área económica, hasta el cansancio han explicado y sostienen, embanderan esto de la demanda interna. Según estos datos, si no le diéramos esa fuerza, ese empuje a la demanda interna con una inversión pública realmente fuerte, con un apoyo al turismo, es decir, a todo aquello que hacemos internamente, obviamente la economía no estaría tan bien, porque el contexto internacional, ahí están las cifras, nos está mostrando que realmente estamos en un momento difícil, ¿verdad? El contexto internacional, que lo estamos sabiendo sobrellevar, si se quiere, con el contexto interno, con la demanda interna. Si podemos incidir un poquito en ese aspecto, insisto, para que la gente realmente entienda que esto de la demanda interna es un tema central del modelo económico, social, comunitario y productivo. Exactamente. Una de las características del modelo económico boliviano es que se basa en el crecimiento de la demanda interna. Es muy importante, por ejemplo, destacar algunos sectores que han tenido un desempeño bastante importante y que ha colaborado a la tasa de crecimiento que se ha registrado de 2,3. Por ejemplo, la actividad económica de otros servicios, donde ahí se encuentra registrado el movimiento que genera los restaurantes, hoteles, otros servicios sociales y comunales, ha tenido un crecimiento en el primer trimestre de 5,2%. El transporte y almacenamiento, crecimiento de 4,1%, la electricidad, gas y agua de 3,9%, la construcción de 3,5%, el servicio financiero de 3,3%, servicio de la administración pública de 2,1%, la industria manufacturera, que es muy importante en términos de generación de valor agregado, ha crecido en 2%, el comercio en 1,9%, el sector agropecuario ha crecido en 1,6%, comunicaciones en 1,1%, minería en 0,6%. Por lo tanto, todas estas actividades han coayudado al crecimiento de 2,3%. Como usted lo manifestaba muy bien, el modelo basado en la demanda interna ha tenido un crecimiento del 10,1%. La demanda externa es la que ha jalado ese crecimiento hasta llegar al 2,3%. Es por eso que es importante la implementación de la política que plantea nuestro señor presidente de la industrialización con sustitución de importaciones justamente para brindar a la economía un marco más alto de soberanía y que no pueda tener tanto impacto estos shocks externos. Es por eso que se están implementando más de 130 industrias a nivel nacional. Se está tratando de diversificar la economía nacional ahora con el litio, con el hierro, con la industria que se va a empezar a industrializar algunos productos agrícolas. Por lo tanto, esa economía de base ancha diversificada que está planteando el señor presidente, obviamente va a colaborar y va a coadyuvar a fortalecer la demanda interna para que la economía nacional no pueda ser vulnerable a estos shocks externos como se ha venido demostrando en los diferentes crisis financieras que ha sido investido nuestro país. El modelo siempre ha resistido gracias a esa solidez sobre la demanda interna. Viceministro, como siempre, apenas se dieron a conocer estos datos, sectores de oposición y algunos analistas económicos también salieron a decir que hay una especie de contracción pues si bien es cierto que el PIB ha crecido en 2.3% decían ellos en anteriores gestiones en este mismo periodo el PIB había crecido en más porcentaje indicaban aquellos. No sé si puede hacer un comentario sobre este particular. Bueno, es importante contextualizar obviamente ese tipo de afirmaciones tratan de desmerecer los logros que se tienen en materia económica con un análisis bastante sesgado. Es importante el contexto internacional el que nos estamos desenvolviendo los países de la región y es por eso que es importante analizar cómo estamos respecto a otros países de la región como le manifestaba el promedio de países de la región a nivel latinoamericano ha crecido en 1.6% en promedio Bolivia ese 2.3% ha crecido por encima del promedio si hacemos un ranqueo de las economías que más ha crecido en este primer trimestre Bolivia está en el tercer lugar ¿no? Por lo tanto se encuentra en una posición bastante ventajosa considerando este contexto internacional adverso ¿no? Entonces ese es el análisis completo que hay que tener y no solamente el análisis del dato en sí. Bien sí es muy importante contextualizar esas apreciaciones de sectores de oposición y de analistas que observan estos datos. Viceministro usted nos decía que la demanda interna ha estado generando este crecimiento y el sector o los sectores que más crecimiento o que más han impulsado este repunte es el de los hoteles y restaurantes que han crecido que son los que más han mostrado un crecimiento. ¿Qué quiere decir Viceministro en facilito que haya mayor facturación y mayor movimiento de dinero si se quiere en el uso de hoteles y en los restaurantes? Bueno es es importante destacar que es un sector que es bastante dinamizador de la economía y nos muestra que existe una porción del consumo de los hogares que destinan este tipo de actividades. Entonces eso también nos muestra que se está generando un movimiento económico diversificado no está concentrado en un solo sector sino existen varios sectores que están colaborando esta tasa de crecimiento positiva del 2,3% y es importante diversificar más aún y en esa línea viene trabajando el gobierno nacional con la implementación de más de 130 plantas justamente para que las diferentes actividades económicas puedan generar mayor valor agregado pueda generar empleo y eso es lo que se analiza también cuando nos empezamos a comparar con otras economías los indicadores frecuentes de análisis son por ejemplo la tasa de desempleo que sigue bajando en nuestro país debido a este dinamismo económico el tema de la inflación que no es un tema menor y que obviamente algunos actores de oposición quieren desmerecer es un aspecto bastante importante en todas las economías de la región y la población lo viene monitoreando permanentemente justamente porque este indicador el incremento de la inflación hace perder bienestar a las diferentes familias en especial a las familias más desfavorecidas en los países de la región mes a mes ven cómo incrementa el costo de servicios básicos es decir la luz cada vez la pagan más cara sin incrementar su consumo el agua y esos servicios se van incrementando permanentemente sin embargo en nuestro país eso se mantiene estable existe un componente de subvención que es muy importante para garantizar la estabilidad de precios y es por eso que existen organismos multilaterales y otros analistas internacionales que destacan el desempeño de la economía y las políticas asumidas para proteger el bolsillo de las familias bolivianas muy bien viceministro gracias por su tiempo gracias por esta explicación que siempre es necesario que le llegue a la población será hasta otra oportunidad muy amable muchas gracias a usted y un saludo a toda la audiencia en su programa claro que sí hemos estado conversando con David Huachaya viceministro de planificación y coordinación la entrevista